Los ministros de Hacienda, Economía y Agricultura solicitaron esta semana ante la Asamblea Legislativa que la carne de res sea incorporada a la Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación de Precios de Productos Básicos para que ingrese al país libre de impuestos como parte de las 11 medidas para aliviar la economía. La petición por el Ejecutivo solicita la eliminación de aranceles durante 10 meses hasta marzo 2023, una iniciativa que va dirigida para aquellos empresarios que encuentren proveedores en países distintos a Estados Unidos y Nicaragua. Hoy por hoy, traer carne de otros países que no están comprendidos en el área centroamericana o en algún tratado de libre comercio es sumamente caro, entonces por eso no es una opción para los empresarios privados. Pero dejando habilitada esta opción, pues también nuestros empresarios privados pueden acceder a mejores precios y así mantener los precios actuales en el mercado local. ¿Para qué? Por si en algún momento se llegara a generar escasez de estos productos en estos países o su precio incrementare de manera muy sustancial, nuestros empresarios tienen la posibilidad de negociar con otros proveedores. Como Ministerio de Agricultura y Ganadería vamos a velar porque el cumplimiento de los estatus sanitarios de los países desde donde vamos a importar o se va a importar la carne cumpla con los requisitos que actualmente tiene el país. La decisión de los funcionarios es en respuesta al incremento del 11.9% de la carne que se registra desde diciembre del 2020 a mayo del 2022, mientras que la carne de res específicamente registra un incremento del 6.9% en su precio. Y además se elimina cualquier tramitología que pudiese ser un obstáculo para la internación ágil de este producto. La población salvadoreña valora como iniciativa muy positiva esta nueva medida, la cual ya fue evaluada por la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa y cuenta con dictamen favorable, por lo que se espera sea aprobada en la plenaria de la próxima semana. Lo que él está haciendo, lo está haciendo por el bienestar de todos los salvadoreños. Estoy muy agradecida, me siento muy contenta, le doy gracias a Dios, espero que todo siga bien, que todo vaya para mejor, para que nosotros los salvadoreños en algún momento logremos salir del hoyo en que nos encontrábamos. Reducir a esos impuestos, a esos, la canasta básica es una ayuda para el pueblo, para la gente. Lo que más consume uno son las carnes, arroz, frijoles, maíz, todas las cosas. En nuestro tiempo no se miraba eso, solo se miraba las leyes, ponerle y uno ni sabía, ni se acercaban a explicarle las cosas a uno. Por su parte, la Defensoría del Consumidor, en coordinación con otras carteras del Estado, continúan realizando inspecciones en diferentes puntos del país para velar por el cumplimiento del mandato del presidente Nayib Bukele, quien busca paliar los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¡Gracias!